Bueno, pues buenas tardes. A mí me han dicho que presente este señor, pero me parece que lo conocéis todos. O sea, que algo de trampa debe haber por algún lado. Pero bueno, sobre todo a Javier le conocemos de muchos años, que algunos nos conocemos de muchos años porque llevamos bastante tiempo enredando por ahí. Solo recordar, porque ya lo sabéis, pero Javier está jubilado de haber sido abogado toda la vida y parte de esa vida ha sido concejal en el ayuntamiento de esta ciudad y parte de esa vida ha sido presidente del Consejo Económico y Social de Cantabria. ¿Me equivoco? Bueno, pues como ha explicado Carmen, presenta su segunda novela y su tercer libro. Porque primero era una recopilación de artículos que iba escribiendo cuando todavía trabajaba sobre las cosas que pasaban en el momento. Y cuando se ha jubilado se ha puesto a escribir novelas. La primera cosa que me tiene intrigado es si él quería jubilarse para escribir novelas o se le ocurrió después cuando se encontró mano sobre mano en casa. Porque encima las escribe muy rápido. Escribir no es una cosa fácil, como sabe casi todo el mundo cuando lo ha probado. Y dos libros en casi en menos de un año. Sí, en un año. Pues es una barbaridad. Y encima libros que además se pueden leer. Porque claro, luego hay gente que escribe y sí, llena de páginas y tal. Pero no, no, yo es que me he acostumbrado por profesión, porque me viene mucha gente y me pide consejo y tal, de gente perfectamente inteligente y perfectamente nada. Es que no puedo resistirme a la tentación. Está usted en su casa. Está usted en su casa. Viene mucha gente, pues abogados por ejemplo, también. Y periodistas que además, bueno, los abogados también escriben, aunque sea de un género muy particular. Los periodistas escriben mucho y con frecuencia, con cierta frecuencia me han venido y me han dicho oye, échame un vistazo a esto que es una novela y tal. Y el problema, se me ha repetido muchas veces, es que efectivamente la gente que escribía eso demostraba en el libro que era gente inteligente y culta, pero no escribían una novela. No escribían una novela ni para atrás, pues porque las novelas tienen sus propias maneras de ser y si no te has puesto específicamente a hacer eso, pues no lo haces. La sorpresa con Javier, cuando me trajo el primer libro con esta misma idea, oye, échale un vistazo a esto y tal, pues yo me esperaba lo mismo. Y la sorpresa fue encontrarme con que era una novela, que efectivamente nos pasaban cosas. Javier ha hecho una cosa que a mí me parece muy inteligente y también le preguntaremos por qué la ha hecho, si no sabía que es, meterse en un género. Javier ha escrito novelas de género. En vez de contar la historia de alguien y tal, se ha metido en un género que es el policiaco, la novela de detectives, porque no hay muchos periodistas, digo policías, pero es una novela de misterio. Y en las novelas de misterio siempre ha habido tradición de gente que las usaba, porque es lo bueno que tienen los géneros, los géneros garantizan unos resultados previsibles para contar cosas de alrededor, de lo que pasa en el mundo de verdad. Y yo creo que Javier ha hecho exactamente esto, que con toda su experiencia profesional de abogado nos cuenta algunas de las cosas que nosotros conocemos por los periódicos sin entrar en detalles. El tipo de tramas de corrupción, que significa pillar dinero público, no pagar impuestos y ese tipo de cosas. Y ese es el ambiente donde se mueven las dos novelas que lleva publicadas. En las dos tienen la misma protagonista. Y en esto se aparta un poco de los cánones del género, porque normalmente las novelas de las que estamos pensando, pues el protagonista era un detective privado. Aquí es una mujer, la primera, como no soy un gran especialista en el género, tampoco sé si modernamente aparecen mujeres en este tipo de novelas, pero desde luego en las clásicas no aparecían. Y aparece una mujer que es, por un lado investiga y por otro lado es abogada. Lo cual es un poco, también me parece que no hay precedentes, o por lo menos yo no lo conozco. Porque, entre otras cosas, son dos actividades que son relativamente poco compatibles, me parece a mí, en mi modeste. Porque los investigadores, los detectives, pues les guía a averiguar cosas. Digamos que la pasión dominante sería la curiosidad, las ganas de descubrir, de quitar velos. Mientras que los abogados, y también, según mi humilde entender, se dedican más que nada a presentar cosas. Una vez que tienen una información de algo, a presentarlo de la manera más favorable a ellos y a sus clientes. O sea, son dos actividades distintas. Que las une en un personaje que se llama Zulema. Se llama Zulema Cifuentes Sukov. El Cifuentes no sé si vendrá por alguna razón. El Sukov tampoco, excepto porque es un personaje que habla idiomas eslavos. Es un personaje, digamos que no solo es una mujer atractiva, que la define varias veces como atractiva, sino que además es una mujer con cierto grado de exotismo por la familia esta materna eslava, que la hace conocer idiomas de Europa del Este. Y no quiero contar demasiadas cosas de la novela, pero su principal cliente en este libro, a su vez, también es otra mujer atractiva, que también tiene algo de exótico, porque viene de Latinoamérica, no es exactamente de aquí, y luego la trama se desarrolla entre Madrid, Santander y Marbella. Bueno, estos son los elementos más o menos que hay, junto con un policía, que tiene que haber cualquier, que es un policía amigo de la abogada, y un informático. Y un informático que también es amigo de la abogada y que no se llevan bien entre ellos, porque, bueno, pues son mutuamente celosos. Esto, claro, las novelas estas que juntan la ficción con la realidad, a veces no sabes cuál es cada cosa, ¿no? La parte del sexo, me parece que aquí sí que estás inspirado completamente en la realidad, porque hay mucho de bó y poquísimo de guarnizo. Entonces, esto tiene más pinta de que si lo conoce de cerca. Y, bueno, esto sería así una primera lectura sin contar demasiado de lo que ocurre. Y, bueno, yo preguntaría de partida. También hay una cosa que se repite, me da la impresión, en la novela es que el sexo es con frecuencia una motivación, porque, claro, una película, una novela de trama negra o policial, aproximadamente, siempre hay buenos y malos muy marcados. O sea, están los buenos, que son los que están con nosotros en el lado del espectador, y están los malos, que son los que están al otro lado, y la división es nítida. Me da la impresión de que los buenos tienen como motivo de acción el sexo con mucha frecuencia, que les gusta la chica, que tal, que cual, y, en cambio, los malos se guían por el dinero. Me parece que hay una cosa que va por ahí, lo cual también es relativamente comprensible. Y, bueno, esto sería mi introducción. Seguro que él, por supuesto, no tiene por qué estar de acuerdo. No, las novelas también se ven muy distintas desde el lado del que las ha escrito que el que las lee. No necesariamente el que las ha escrito sabe más que el que las lee. Las novelas, por su propia naturaleza, son tramposas y tienen que ser engañosas, a diferencia de un ensayo, de una cosa donde tú puedes tener una claridad meridiana, en una novela necesariamente hay una ambigüedad que forma parte del juego de la lectura. Y esa ambigüedad es difícil de controlar y, bueno, pues luego el lector la recibe como le parece. Pues nada, yo te preguntaría eso de lo que te he ido preguntando en esto y después si queremos, pues abrimos. Podemos empezar por el final. En la novela no hay malos muy malos. Y precisamente, quiero decir que hay un tipo de novela en que los malos son malísimos. Son asesinos, son violadores, son de todo. En ninguna de las dos novelas los malos son excesivamente malos. Y no he querido que los malos sean malos porque son personas normales. Son las personas que tenemos en nuestros gobiernos, al mando de nuestras empresas. Son bastante malos, ¿eh? Si nos entendemos. Bueno, sí, pero no... Bien, pero no... Bueno, no son sádicos. No son sádicos. No son... Digo, digo, no tienen ese tipo de maldad. Son los malos que tenemos en la sociedad a los que a menudo elegimos para que nos gobiernen. El día que me entregaron el libro habían detenido a Zaplana. Eso es que había lecciones. Y Zaplana, que ha sido un prohombre del Estado, es típico protagonista de algunas de las escenas de la novela. Aunque yo, cuando lo escribí, no pensé en Zaplana. En la anterior novela, yo puedo hablar de las dos porque hay una especie de... No hay solución de continuidad. Parece que es lo mismo y los personajes se pueden entremezclar en una y otra. Y mucha gente me decía, ¿quién es el personaje? ¿Es Villarmid? Y tú sabrás. Yo no voy a poner que es Villarmid. Y decían, pues no sé si lo decía el año pasado cuando me la presentaste en... En Suances. En Suances. Sabrá quien hace estas cosas. Usted lee a la prensa. Y no da la sensación de que esos personajes sean malísimos. Y no sé si es en esta o en la otra en la que hay un juego que se da un plazo los informáticos y dice, a ver quién encuentra más procesables antes del 31 de diciembre en la boda del siglo. Yo no digo que la boda del siglo sea en el patio del convento este de Madrid. Y ni digo quién se casa ni quiénes son los invitados a la boda. A ver si me la voy a cargar que el otro siempre está amenazando con querellarse. Pero todos sabemos que de los que estaban invitados en aquella boda pues el 10% deben estar procesados. Y muchos otros se han librado. Y no son... Podemos censurarlos pero no podemos decir que sean personajes malísimos, malísimos de estos que tienen la cara retorcida y mal encarada. Y eso yo creo que es así porque un tipo de la alta finanza que en algún aspecto se refleja en alguna de las novelas o de la vida económica las personas que triunfan o para triunfar tienen que ser muy antisociales. Quiero decir no son personas malísimas pero son personas a menudo muy próximas a no cumplir la ley a saltarse la ley a organizar la ley en su propio beneficio. Y ya con esto que digo a continuación acabo prácticamente. Os recuerdo que una de las primeras medidas que hizo el gobierno de Rajoy fue conceder la amnistía fiscal a los que solamente se acogieron 40.000 40.000 delincuentes que habían sacado que habían sacado el dinero la mayor parte de las veces el dinero no estaba declarado porque era dinero ilegal. Por eso digo que los personajes no son muy malos porque tenemos que aprender a ver en la calle que algunos de esos personajes que circulan por ahí son desde el punto de vista social perversos porque son los que hacen ese tipo de cosas pero casi todos tienen medallas al final. Y lo del sexo pues bueno ahí hay circunstancias que la novela tenía algo más de sexo No solo no quiere que haya una querella sino que tampoco quiere que haya un preñe por ahí No, ni una querella familiar ni nada de eso de manera que solamente Marga tu mujer pues ya me lo dijo el año pasado es que no hay nada así que el último capítulo Marga te lo dejo a ti Bueno por lo que ha dicho Jesús ya veis que somos amigos desde hace muchísimo tiempo Jesús es editor y si hay una cosa que que yo voy a realzar lo que ha dicho cuando yo escribí la primera novela yo no sabía si aquello era una novela o no era una novela y antes de seguir con un manuscrito manuscrito ya escrito a máquina con el dictáfono lo primero que hice o lo segundo o lo tercero pero antes de hacer nada más fue dársela y decirle Jesús esto es una novela esto es publicable entonces Jesús me dijo que sí que era perfectamente publicable y en esta otra pues bueno yo ya tenía más confianza en mí mismo porque después de superado el primer obstáculo pues ya veía que podía ser así de manera que bueno pues se lo di por eso es amigo mío y que sí quería acompañarme en la presentación y en la valoración de la novela lo que suele pasar vuelvo a lo que con profesionales que presentan una novela es que tienen una idea que contar y entonces cuentan la idea pero subordinan completamente todo lo que pasa en el libro a la exposición y entonces la trama desaparece porque no desaparece o no llega ni a aparecer porque no se han preocupado de eso y una novela cualquier narración pues lo que tiene que tener es una serie de gente a la que le pase algo y que haga algo aquí los personajes activos esto yo creo que es característico de las dos novelas por un lado son mujeres le da mucha importancia hay una escena en que esta chica abogada y esto que sabe mucho entre otras cosas sabe idiomas eslabos y está en una recepción diplomática y comenta dice que ha estado durante años y que percibe un cambio del papel de las mujeres en las reuniones diplomáticas son el tipo de cosas que Javier desliza por ahí que considera un elemento más de cómo quiere definir lo que está pasando como son la sí sí efectivamente es así pero bueno es un reflejo de la realidad si si cogemos las fotografías de cualquier tipo de los gobiernos de cualquier país europeo y de las recepciones de hace 40 años a hoy las mujeres hace 40 años eran floreros y hoy no son floreros y los gobiernos pues hoy en España tenemos el gobierno de ministras y ministros es decir que el nombre es el oficial es decir hay un cambio social y yo de alguna manera sí intento verlo y reflejarlo y el protagonismo de las mujeres en las novelas intento que sea un reflejo del cambio del papel de la mujer en la sociedad no sé si lo consigo bien o no pero de alguna manera yo es como lo veo y por eso y me y además continuar con la novela de solamente varones así que pues no sé por qué me resultaría aburrido o sea pensar solamente en un mundo andrógeno me resultaría aburrido y no quiero no quiero no me gusta aquí hay más mujeres que hombres son que han venido unos cuantos amigos míos oye y tú estabas esperando a jubilarte para escribir estas cosas o se te ocurrió después bueno yo realmente el motor de arranque el motor de explosión de arranque pues nunca sabes por qué se produce exactamente si me acuerdo el día si me acuerdo el día ya estaba jubilado no, no estaba jubilado si me acuerdo del día porque además es una historia que además aquí hay algunas de las culpables en con motivo del día de la mujer solemos hacer un grupo de gente pues una una actuación poniendo de relevancia algunas de las mujeres importantes de la historia unas veces en forma de teatro de representación de 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 personas de mujeres desde LUCI hemos tenido la primera una representación la primera humana hace tres millones de años y entonces yo para un día para cambiar el para cambiar el un poco el el formato me puse a escribir un triálogo en una peluquería de barrio y cuando se lo dije a ellas se cogieron un cabreo pero yo me estaba riendo tanto mientras lo escribía me reía tanto y me lo estaba pasando tan bien que dije pues sabéis lo que os digo que ahora me voy a poner a escribir una novela y yo creo que pasé de cuartilla y empecé la novela y descubrí que escribir esto así es entretenidísimo y vamos yo pues en algunas cosas pues me he roído mucho cuando en una de las novelas le da la patada en los cojones y está al otro pues yo me imagino la escena y me río y cuando le dan el botellazo al otro en el coche y salen que no la cuentes pero no saben saben que hay un botellazo pero no saben de que es la marca total que te veo que tienes una serie de ellas esperando bueno si yo pensaba si si pero no claro no pero ahí si digo doy respuesta a una de las cosas que has planteado y es porque una serie de alguna manera de alguna manera bueno para una persona como yo es evidentemente absolutamente imposible que llegue a ser un escritor no voy a decir de éxito lo más que puedo conseguir son unas novelas entretenidas para un público que básicamente son amigos míos porque romper el círculo maléfico de la gente a la que llegas es casi imposible se puede hacer pero primero tienen que elegirte presidente de Cantabria es el es el atajo para no pero digo José Luis es mi otro editor o mi editor Jesús no de alguna manera de alguna manera y ahora ya para mí entramos en un terreno que es un problema porque lo que yo no puedo es estar reuniéndoos a vosotros y a otros que hoy no han venido pero que han no puedo estar cada seis meses diciendo tenéis que venir a la librería tal que voy a presentar un libro y todavía no habéis acabado de pasar las hojas ¿verdad Marta? no habéis acabado de pasar las hojas de la anterior y digo oye que tenéis que venir que voy a presentar otro libro y un poco después oye si no tenéis nada voy a presentar otro libro y es complicado entonces solamente si termina la serie termina gustando y la gente se termina o los que lo o habéis leído me animáis puedo seguir con ello porque si no pues lo sigo haciendo pero no publico que esa es otra opción ya lo sabéis todo y no le preguntáis nada no no si hay muchas cosas todavía que me pueden preguntar es una buena idea es una buena idea es una buena sensación la que percibo cuando tú te ríes y sigues escribiendo porque verdaderamente el que te rías escribiendo puede ser un motor estupendo para que sigas haciéndolo o no y lo sigas tratando de transmitir a los demás ver esa jovialidad en tus líneas pues chico que da gusto yo no soy así además yo tengo aspecto muy serio además entonces dices mira se está riendo de sí mismo eso eso está bien no no es que está muy bien o sea que vayas por esa línea que te sigan riendo tú las has leído Juan sí las dos vale cuál te gusta más hombre vamos a ver la primera se me caían las manos ¿a qué nos vamos a cañar? y se me caían las manos pero la segunda sin embargo la he visto mucho mejor estructurada y mucho mejor leída mucho más fácil de lectura o sea no es una lectura en la que vas topezando constantemente que es que evidentemente joder es un novato no se puede empezar a escribir y a y a publicar arrasando a las más es un novato que tiene que aprender y tienes que aprender y nosotros no podemos más ver lo que haces y animarte seriamente que sigas haciendo porque lo que verdaderamente a mí me parece importantísimo es que no pierdas el ánimo que esto no se hace de la noche a la mañana que esto tiene que ser un continuo un continuo y la risa ahí es donde está presente bueno no me enrollo más y el segundo me ha gustado mucho más el segundo mucho más a mí también me ha gustado más la segunda te leía muchísimo más no el segundo lo que pasa es que el primero tiene mejor información pues sí probablemente se entiende mejor el fondo pero lo que es la novela lo que es el seguir el hilo en el primero tiene un ritmo mucho más trepidante la segunda más se la hable este y tira en mi complejo de prometeo en el primero se acentúa más que en el segundo yo quería preguntar no leí del libro pero tengo curiosidad de qué enfoque le has dado más digamos en plan entretenimiento pasarte un buen rato leyendo o también que te sea algo de utilidad de reflejar igual algún ámbito aspectos sociales que merece la pena igual repensar o digamos criticar o algo así quiero decir si es un poco en plan de reflejar situaciones sociales a mejorar o simplemente que pasarte un buen rato leyendo un libro sin entrar en más yo te puedo dar la respuesta pero seguramente la gente que está aquí y que lo ha leído te puede dar su visión también yo he entendido la novela en un sentido no sé si es correcto decir Cervantino o no en todo caso en esta por ejemplo hay muchísimas referencias a Quijote hay muchas cosas que muchas expresiones y momentos que están copiados del propio Quijote porque yo Quijote es un libro que bueno me gusta le ojeo a menudo uno de esos libros que gusta porque le abras por donde le abras casi siempre encuentras algo entretenido pero la novela está escrita con la intención de entretener lo que sucede que en la novela se dice algunas de las cosas que suceden realmente mi intención cuando acabe la tetralogía que tenía intención de escribir a mí la última vez me dijo una trilogía o sea bueno estaba asustado ese día y quité uno porque no estaba seguro y además para que tú dijeras bueno este y otro ya que vamos será hacer una reflexión sobre los personajes que tú has hecho un poco una reflexión porque las mujeres en la novela otra cosa de las que he dicho yo antes si los malos son tan malos o no son tan malos yo no he querido hacer una 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 novelas en las que los malos sean muy malos precisamente porque lo que pretendo que se vea es que es muy difícil detectar a los malos porque los malos no son tan malos los malos están entre nosotros como gente normal los antisociales están entre nosotros como gente normal desde el que se para delante de ti y vacía el cenicero del coche en el semáforo que es un antisocial para que las normas nos sirven a infinidad de situaciones de estas con lo cual no tiene no tiene la novela no transmite la tensión de del temor de la de la ira contra el mal personaje pero en el aspecto que planteas de si hay algún tipo de denuncia social la denuncia que existe sobre el modelo de que yo en una de ellas decía que vivimos en un iceberg que se ve solamente a la punta y todo lo que está debajo es corrupción y mierda no lo digo en otras palabras pero a veces cuando tiramos de las hemerotecas y leemos las cosas y vuelvo a lo de y vuelvo a lo de la amnistía fiscal 40.000 personas acogidas a una que yo no quiero saber los nombres de todos yo me conformaría con saber los nombres de los mil primeros solamente con los nombres de los mil primeros cuando sabemos a mí es el tema de la de la amnistía fiscal es una de las cosas que me han indignado en estos años en medio de una crisis se amnistía la crisis feroz de la gran recesión se amnistía a la gente que se ha llevado el dinero que había robado y que ha servido para llevarnos al punto en el que estábamos a mí me parece terrible a mí me parece una cosa terrible 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 pero lo terrible 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 además es que algunas de las personas que están en el gobierno son los que se acogen a ella y son sus maridos y sus mujeres los que se acogen a la amnistía que evidentemente tenían que saberlo entonces ¿son puertas giratorias o camas giratorias lo que hay ahí? oye vete al consejo de ministros y a ver si consigues arreglarme este asunto como hacen pues bueno están la lista los que estaban allí y por eso cuando no se puede decir porque la norma prohibió que se dijera yo estoy deseando que un hacker y lo digo en alguna de las novelas y no sé si lo leo y que bueno tu pregunta parte de ellos se responde estoy deseando que un hacker entre en las listas de hacienda y se publique en todos los sitios porque fijaros lo que pasó con los con como se llamaba el a este suizo el bancario suizo de Farchani Farchani o sea saca los y entonces inmediatamente la justicia suiza se pone se levanta en pie de guerra para detenerle procesarle condenarle porque el secreto mejor guardado que tiene que haber en Suiza es la delincuencia económica yo cuando a veces surgen los problemas del derecho a la intimidad hasta donde llega el derecho a la intimidad no es que publicar lo que ha hecho fulano es una invasión del derecho a la intimidad joder a mi lo que me preocupa es que con el derecho a la intimidad lo que se esté es preservando todos los tipos de delitos que se preservan y que a menudo nuestros tribunales pues llegan a situaciones de estas de que no 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 es que no se puede grabar a uno cuando está haciendo no sé qué no se puede no mire usted tenemos que poner un límite porque lo que tenemos que establecer es una moralidad pública que no esté basada en en proteger y defender al delincuente y eso pues es una de las cosas que de alguna manera pues digo o intento decir en el libro y que a lo mejor en el resumen final que haga de la tetralogía o teología ya cuando lo hagamos puede ser la tetralogía si hola soy Fernando Javier para entender el personaje que estás hablando gran parte de la intervención es este grupo humano este grupo humano de que no son malos pero no son malos de apuñada pero bueno por entender a ver si he captado la idea el otro día hace unos meses un amigo me dice cuando alguien asciende la escala filogenética de la política llegado a un umbral te conviertes en sociópata entonces este personaje que tú estás diciendo entra en la categoría de sociópatas ¿no? muy a menudo pero sí en el 90% lo que estás contando sí muy a menudo entender lo que estás describiendo un tipo que es capaz de poner la mayor muy a menudo es que las grandes decisiones muy a menudo se toman por sociópatas lo que sucede hay un libro de un autor que se llama Adolf Toveña Neurología de la maldad como médico en la que se estudian los comportamientos efectivamente lo que sucede si estamos acostumbrados a ver y oír hablar de un tipo de psicópatas de acción directa y violenta pero los peores psicópatas y sociópatas son los que a menudo están en posiciones en los que en las que se toman las grandes decisiones y las toman sin ningún temor rubor ni quiero decir que las cosas que hemos visto un día hoy venía o ayer que se ha detenido gente en 35 ayuntamientos de España con lo del sistema de las comisiones a los vendedores de semáforos bueno creíamos que esto había desaparecido un poco de modelo desgraciadamente en la década anterior o en las dos décadas anteriores se estableció un modelo que efectivamente a medida que se ascendía en la escala del poder cuando ya se tomaban las decisiones no se tomaba una sola decisión sin que se delinquiera al mismo tiempo y cuando digo que vivimos en un iceberg de corrupción solamente hemos visto la punta es que hemos vivido así es que resultaba que la mayor parte de o un número tremendo porque cada día nos sale una cosa lo de ayer y antes de ayer son los semáforos pero hemos sabido en estos años pasados que prácticamente no había una administración una contratación pública que no se hiciera bajo parámetros de corrupción y por eso digo que los personajes son normales estamos tan acostumbrados ayer han procesado al alcalde al antiguo alcalde de Valladolid aquel personaje tan singular y pues le han procesado no un aval bueno llega un momento también es cierto que muchas veces algunas de las cosas escapan al conocimiento de los que lo firman determinadas operaciones financieras que hacen en los ayuntamientos en algunas empresas públicas se nombra para un cargo a alguien que no sabe de aquello y bueno unas veces es fácil engañarle y otras veces es muy fácil corromperle y bueno en fin todo tipo de circunstancias desgraciadamente no hemos tenido los suficientes mecanismos de control pero lo que sucede es que cuanto más se asciende a menudo la selección hace que solamente los que mejor manejan manejan la vaga florentina son los que pueden sobrevivir evidentemente esto no es aplicable a todo el mundo pero en todo caso si hay si hay un alto porcentaje pero hay un alto porcentaje si los controles sociales no funcionan el libro este que os digo de la neurología de la maldad lo explica bastante bien y lo explica con cosas con estudios hechos en la sociedad de cosas tan simples como tirar basura entonces dice la tendencia y se establecen unos porcentajes importantes dice hay un porcentaje de la sociedad que puede oscilar entre el 20 el 30 el 35% que es incorruptible que eso simple son respetuosos pero hay un porcentaje que depende de mucho de las circunstancias entonces hay gente que llega a un sitio el estudio está hecho tirando basura tirando basura en reuniones en fin hay gente que jamás tira la basura pero en los estudios que se hacen es cuando hay basura y se recoge poco la gente que no tira la basura solamente es el 25 o el 30% pero cuando si hay una cierta vigilancia la gente que no tira la basura o sea que tiene que es un comportamiento social correcto llega al 80% estoy convencida de esto ¿eh? no que lo compruebo cada día o sea yo trabajo de jardinera y resulta que cuando yo voy mucho a los sitios y lo limpio habitualmente me los encuentro más limpios la gente no tira tantas cosas como tarde dos semanas en ir no es que yo haya tardado dos semanas es que ya parece como que te has ido de aquí entonces ya no importa y todo el mundo lo tira todo esto es comprobado ¿tú has leído el libro? no pero pues cuenta exactamente eso eso que acabas de decir es tal cual pues es que el libro dice exactamente eso y tu ejemplo que no es tal cual podéis pensar que estaba preparado pero de verdad no estaba preparado es tu puñada no no pero no que no estaba preparado de verdad pero es que eso pero es que eso ha sucedido también con el cobro de comisiones y de corruptelas donde hay donde existía buen ejemplo donde ha existido buen ejemplo no se ha producido o se ha producido menos pero donde las costumbres son lasas es que al final el que no pilla es tonto eso es lo que se ha terminado transmitiendo en la sociedad aquí el que no pilla es porque es tonto eso es lo que se ha transmitido y bueno pues yo de alguna manera las novelas lo que reflejan son situaciones de estas que después someteremos a psicoanálisis pero primero tengo que escribir cuatro una pregunta técnica cuando construyes el personaje ¿haces ficha? ¿o cómo haces el perfil? ¿o cómo le mantienes? en la cabeza en la cabeza ahí tengo ahí yo tengo usted tiene muy poco que hacer ahora no, pero la cabeza no, me sorprende tiene muchas celdillas la cabeza eso me sorprende porque claro cuando estás hablando en una circunstancia tienes que tener en cuenta los personajes y hay críticas donde las fichas dicen ahora van a hablar estos cinco yo creo que eso es defecto de deformación bueno, no defecto de formación o consecuencia de mi actividad profesional quiero decir que cuando ejercía en una semana a lo mejor tenía diez juicios diez clientes diez contrarios tres testigos por cada juicio ya diez por tres treinta cuarenta cincuenta dos peritos en una misma semana a lo mejor por la cabeza te pasan sesenta o setenta personas que tienes que estar manejando pero eso es una semana tras semana año tras año así hasta cuarenta y dos de manera que llega un momento en que tienes la cabeza perfectamente cuadriculada para las cosas o sea que nunca necesitas escribir apuntes de repente que dices esto lo voy a poner en la novela que se te ocurra algo de repente una idea eso nunca lo has escrito de antemano y más que ideas alguna vez sí alguna frase que a mí me resulta bonita pero que si no me quedo con la idea pero hay veces que la frase tiene rimas vamos a decir pero si no lo escribes en el momento pues se va a la cabeza de otro y a lo mejor hay una novela que está triunfando pues no sé de reverte y la primera idea fue mía pero la paloma mensajera se la llevó a él porque eso sí es cierto que hay cosas que si no las coges por las patas se van a otra cabeza yo estoy convencido las ideas son así las ideas los proyectos las cosas tienes que cogerlo ya sabéis eso que se dice que siempre que tienes una idea hay un cuervo maléfico que te la quiere comer y que a menudo te anima para que no la hagas lo único que merece en la vida matar es a ese cuervo o sea lo primero que tienes que hay que hacer es aprovechar las cosas cuando las tienes y en ese sentido a veces anoto las frases porque las ideas en general cuando las fijo excepto cuando me despierto por la noche como todos cuando te despiertas soñando y te digo que cojonudo mañana esto lo escribo eso que dice está muy señalado por los críticos son las frases los que hacen grandes por ejemplo Shakespeare autor de admiración universal las primeras obras no las lee nadie porque ni Dios que las aguante hasta que el tipo empezó a pillar frases fantásticas que metía en medio las obras por otra parte las de Shakespeare con dos excepciones son todas plagiadas y entonces cuando se empezó a hacer memorable es cuando la gente recuerda frases eso de ser o no ser de aquí la cuestión ese tipo de cosas que tú no conoces el resto de la obra pero te has acordado de esa frase ¿sabes cuál fue la primera frase famosa de Shakespeare en una obra? no un personaje dice lo primero matemos a todos los abogados eso mismo o una frase parecida es el comienzo de Filadelfia la película que ella que trata sobre el cine es que todos esos habían leído a Shakespeare a mí en esa película me hizo mucha ilusión que una de las primeras escenas cuando empieza la película es un abogado que llega a los juzgados va directamente a los servicios y se pone a vomitar y digo este me ha copiado a mí porque eso me ha pasado a mí muchos años que la tensión el zorro que tienes en el estómago cuando vas a entrar a un juicio que te vas a jugar un montón de cosas de otro generalmente pero que te afecta muchísimo la tensión cada uno tiene una manera yo la tenía y me producía mucha náusea como en Filadelfia y que es aunque en Filadelfia yo creo que no es cortar la cabeza es fondearlos en la bahía de San Francisco que también es una buena solución además que es creativo es más limpio es más limpio sí, sí o sea se podía decir entonces que es oralidad en este caso escrita o sea no hablas no construyes la novela grabándola pero casi casi se podría decir está en medio camino la escribo grabándola algunas sí algunas veces algunas veces incluso directamente lo pero en general es manuscrito con pluma estilográfica pero había esa parte de sí 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 parte de ello porque las dos preguntas te las he hecho porque ya has visto que a veces hablamos y no hablamos de esto pero es muy importante para el lector porque de ahí lo que es la construcción de la novela difiere mucho de otras personas que son muy meticulosas y hacen la ficha el perfil del personaje y la trama la construyen casi paso a paso y como si estuvieran jugando un juego de simulación en el caso tuyo lo tienes lo vas desarrollando pero prácticamente es una oralidad camino entre la oralidad y los escritos y eso es muy importante porque da el perfil de que todas esas inspiraciones la mayoría de las veces como tú bien dices están hechas de cosas reales de situaciones que las vives o sea es casi como si fuera cada situación un caso entre comillas no así pero un caso que estuvieras defendiendo o que estuvieras interviniendo no solamente defendiendo y eso lo vas trasladando y es muy interesante porque dentro de la democracia no hay mucha gente que escriba dentro de la judicatura todavía menos y por ejemplo recuerdo alguna novela de un juez europeo que tuvo mucha fama y tal que sí pero iba muy determinado a situaciones una que contaba escribía muy bien algunos casos pero ahí sí que los malos eran malos de verdad sí sí no estaba buscado los malos claro era un penalista que había llevado algunos casos tremendos 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 pues de ajustes de cuentas pero ajustes de cuentas de los de verdad de que uno que había hecho una cosa pues antes de matarle a él tenía que ver cómo mataban a toda la familia y cosas así y bueno pues él era abogado y le había tocado intervenir en casos de esos algunos tremendos tremendos pero de casos reales y él efectivamente los contaba no estaban novelados no estaban no en forma de relato no de novela es un relato es un monólogo en el que él cuenta aquí hay diálogo sí no he leído no he leído los libros de hecho no no conocía que existiesen hasta hasta hoy pero me parece muy interesante lo que la descripción que estáis haciendo que estáis haciendo sobre el creo que el enfoque es un poco sobre el tema de fiscal corrupción fiscal sí y pago de impuestos tramas y demás y me parece interesante el enfoque que estabas comentando en el que de alguna manera la parte mala es esa parte de corrupción fiscal de impago de impuestos y demás incluso por los grandes defraudadores así pero por otro lado es como el conflicto de digamos que a quien se pagan los impuestos de alguna manera a quien los gestiona son grandes acumulaciones de poder estado etc en el que me parece entenderte como que por otro lado también es donde está la gran corrupción ¿no? es decir entonces claro me parece interesante que el el contribuyente muchas veces o la gente que va a pagar impuestos se puede encontrar en la disyuntiva y decir voy a pagar impuestos o voy a o soy un pequeño autónomo o voy a ver si defraudo algo porque al final con mis impuestos va a ir a financiar toda esta gran trama de corrupción ¿no? y me parece interesante como ese conflicto esa idea entre la que se puede plantear es decir va a ir dirigido pues a a lo que luego se presenta o a lo que luego aflora como realiza Falciani y todas estas cosas ¿no? o todas las las tramas corruptas desde el punto de vista quizás pues pues más estatal de gobiernos etcétera ¿no? sí ese enfoque que yo creo que además se le puede presentar a mucha gente incluso yo creo que puede enlazar con una idea de ¿cómo decirlo? quizás de de mentalidad por ejemplo anarquista quizás por ejemplo algún autor tipo Noam Chomsky y demás que es en fin un poco es anarquista ¿no? pero viene a defender el Estado como único elemento contra las más grandes acumulaciones de poder como pueden ser pues las grandes corporaciones y demás entonces yo creo que siempre se da ese conflicto incluso pues a todos los niveles ¿no? no soy intelectuales como Chomsky en el que dicen oye yo por un lado soy anarquista pero por otro lado en algunos momentos determinados defiendo que el Estado puede ser la única manera de establecer métodos de defensa como puede ser pues los sistemas sociales la seguridad social la sanidad la educación y demás pero que a su vez todas las carrerías de dinero recopiladas digamos atrás de impuestos van a ir a la misma constitución ¿no? es como una idea muy interesante del conflicto pero eso así no se refleja en la novela eso surge aquí y Rosana el ejemplo que tú dices ¿para qué voy a pagar yo si aquí no paga nadie que es uno de los problemas de nuestra falta de civismo fiscal colectivo está estimulado que el defraudador sea bien visto este año no pago nada de conseguido quiero decir que en vez de ver mal a los que defraudan hay una cierta cultura de ver bien a los que defraudan pero eso y eso forma parte de ese grupo de sociales y asociales que tenemos en la sociedad para los que es importantísimo el buen ejemplo porque el ejemplo que ella ponía de que en cuanto hay un poco de suciedad allí se acumula porque ya nadie respeta pero que si hay limpieza la gente lo respeta sucede lo mismo con los fraudes fiscales pero eso en la novela no está pero el problema es ese si quien tienen que dar el ejemplo no lo da es muy difícil que la sociedad cumpla quiero decir con el ejemplo que hemos tenido en estos años tan perverso de incumplimiento por parte de las élites es muy difícil que el conjunto de la sociedad quiera cumplir pero bueno efectivamente es yo creo que lo dejamos aquí y vuelvo a los orígenes comentabas de ¿quieres hacer el libro para trascender? yo creo que sí que bueno yo en mi opinión si escribiera se lo pregunto a ti diría me gustaría trascender comunicar algo de alguna manera pues sí hombre yo creo me divierte y todo eso pero por eso por eso he hablado de mi complejo de prometeo de decir de enseñar de quiero decir que aquí no es el fuego en la caña pero es decir parte de lo que hay el título inicial de la novela o de las novelas iba a ser ya nunca me acuerdo si era enseñando o delinquir o aprendiendo o delinquir porque efectivamente cuando lo lees ves ese tipo de delitos pero después me vais a permitir la butade dije cualquiera que se afine al partido popular lo hace mucho mejor por las cosas que hemos visto de cualquier manera a mi me da la impresión de que escribes para vivir vivir de ello vivir de ello vivir de ello dos veces una y otra que es cuando estás faulando y llegando a unas situaciones en las cuales seguramente que con la profesión tiene unos límites y muchas casi todos José Luis vamos a darle tiempo para que pueda firmar alguno casi lo vendo oye una última una intervención muy cortita muy cortita como crítica pero crítica constructiva me encantaría que en la siguiente novela negras consigas un poco más de emoción de intriga la intriga en tus novelas brilla por su ausencia y como tal el género negro me encantaría que manejaran sus soldados oye aunque no os lo creáis es amigo mío yo te dije que trajeran sus amigos no 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 pero esto sirve para que veáis que no está preparado para no sé qué porque esto no se tiene que convertir en un debate político sino en un debate literario pero creo que es importante toma 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 que no 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 Gracias.